Gracias por tus palabras, Ami. Ahorita, cuando concluya de platicar con los vecinos, te doy respuesta a tu solicitud. Ahorita tú sabes bien que nuestra voluntad es apoyarles y hoy mismo te podemos resolver. Muy buenos días tengan todos ustedes, los vecinos de aquí de la colina de Alamito. Muchas gracias al señor Poncho Acosta, nuestro comisario, bienvenido. Poncho, gracias por recibirnos aquí en la colonia. Cristi, Presidenta del Comité de Vecinos, muchas gracias. Como siempre, la reconozco, le reconozco su gestión y su interés siempre por la mejoría de toda su comunidad. Muchas gracias y agradezco las palabras de Ceci García. Muchas gracias, Ceci. Usted sabe bien que tenemos una gran responsabilidad desde la presidencia municipal. Ustedes nos honraron con su confianza para elegirnos en la dirección de la administración municipal que corresponde precisamente a su comunidad. Lo estamos haciendo con una gran responsabilidad. No hay una sola comunidad rural que no esté en nuestros proyectos de mejorar, no importa el número de habitantes. Así ustedes nos verán trabajando en la Merced, como nos están viendo trabajando aquí en el Alamito, como nos han visto trabajando en la colonia Santa Fe, como hemos estado en la Campesina, en la Nicolás Bravo, en la Hidalgo. Todas las colonias rurales son parte de nuestro interés y honrar esa confianza que ustedes nos han dispensado. Gracias, señor síndico municipal, por su cuidado en la calidad de los servicios, de los trabajos que se desarrollan en la presidencia municipal. Muchas gracias a Obras Públicas por cuidar que estas obras sean muy, muy bien hechas para beneficio de nuestros vecinos. Hoy estamos viendo una vialidad importante que cuando entré ahorita me dio mucho gusto porque recuerdo cuando venimos a dar el arranque y entre el antes y el después es muy emocionante tenerlo uno para contrastar y ver que como ciudadanos tenemos derecho a una comunidad con mejores oportunidades para nuestros niños. Estamos hablando de una inversión prácticamente de un millón doscientos mil pesos. Estamos hablando de una rehabilitación de su drenaje, de sus tomas de agua y su pavimentación. De verdad les va a durar mucho tiempo porque no va a haber necesidad de rotura de pavimento para las tomas de agua o de reparación de su drenaje. Y lo hacemos convencidos de que debemos ir usando cada peso que ustedes nos ayudan con su predial, la ciudadanía, cada peso ir usando en beneficio de las comunidades que Maldo necesita. Vamos a seguir trabajando. Comentaba que ya tenemos hecho un proyecto para este año 2015. Lo veremos prácticamente en la siguiente semana. Y convencido estoy que ustedes también están incluidos en nuestros proyectos, en nuestros sueños como comunidad de licencia. Estamos proyectando un viaje a México para que nos permitan más libertad y hacer más obras que hoy nos limitan a usar cada centavo de presupuesto en su beneficio. Estoy pues muy convencido que vamos a ser escuchados y vamos a poder abatir los rezagos que tenemos ya sea en educación o en áreas de capacitación de todos ustedes, centros comunitarios o incluso veremos todo lo que es apoyo para velatorios. Hoy pues vamos a inaugurar, es lo que me da más gusto, con ustedes aquí de testigos esta vialidad que espero que de verdad la cuiden mucho, les dure mucho y les sea de mucha utilidad. Quiero que venga la temporada de lluvias, ya tengamos una manera más fácil de accesar a nuestras casas. Gracias, Sammy. Yo sé que ahorita pidieron su cibercafé. Te comento que ahorita aquí está la directora del Consejo Municipal de Estacionómetros. Gracias, Marlina. A él le encargo. Te vamos a poner el internet con estacionómetros. Es un hecho y aquí el licenciado Octavio Rabelo ya se comprometió a poner las computadoras. Así es que tu deseo va a ser cumplido. Así como lo estás pidiendo. Van a tener dos gracias a tu taller. Gracias por ayudarnos a que los niños tengan un mejor espacio educativo y que todos los vecinos tengan un mejor entorno urbano. Reciban un abrazo muy afectuoso de mi parte y todo mi compromiso de seguir trabajando para ustedes y para nuestras familias. Muchas gracias por habernos honrado en este puesto y por permitirnos servirles como ustedes se merecen. Bienvenidos a su casa. Gracias. 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 Gracias.